Todo lo que tenga que dar seguido, sale gritando, fuego de Dios, fuego de Dios. Completo, completo, completo. Saca todo de ti, sácalo. Completo, 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 completo. Sale, completo, sale, fuego, fuego, fuego. Fuego, fuego de Dios. Sale toda la maleza del diablo, en el nombre poderoso de Cristo, en el nombre poderoso del Espíritu. Espíritu de mi no, Espíritu de serpiente. Fuego de su vida, fuego de su vida, fuego de su vida, fuego de su vida. Sale, 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 sale. Completo, completo, fuego de Dios. Completo, todo mal, mal. Todo el Espíritu contra el Cristo, sale de tu vida, sale de tu vida, sale de tu vida, fuego. Pero hoy, ahí póngame, a darle uno de una mano y a otro de otra mano. Te sujeta, te sujeta, te sujeta. Meis Mírame, 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 que me pides, que me pides, mírame, mírame, en el nombre de Jesús. Mírame, mírame, que me pides, amigo. Mírame, mírame, que me pides, amigo. Mírame Que me rires Agárralo Agárralo Más Vamos, vamos Mírame que salga Que salga, que se aleje de tu vida Que se aleje de tu vida Sale, 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 sale Cuervo de Dios, sale, sale Cuervo de Dios Más Sale Sale, cuervo de Dios Más Sale Más Mírame que salga Mírame que salga Sale, sale Go, 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 go Mírame que salga Sale, 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 sale Sale, sale, sale Sale, sale, sale Sale, sale Suervo de Dios Es que la presencia del Espíritu Santo Entrega en este lugar Entrega en este lugar Levanta tu mano Levanta tu mano Reprende Reprende toda la diabla Todo lo que viene Por parte del diablo En tu vida Sale, ahora Ahora Juego Juego de Dios Sale, comprenda Completa Sale Más Sale Todo, todo, todo Toda tiniebla del diablo Sale Toda opresión Sale de tu vida Juego de Dios Sale Todo, todo, todo Más Más Cuervo de Dios Sale Más Cuervo de Dios Sale toda tiniebla Todo el Espíritu del Padre Cristo Sale Más Cuervo de Dios Que el Padre Cristo Saúl Todo el Espíritu del Padre Cristo Más ¡Completo! 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 ¡Vete en el de la testita en allá! ¡Vete en el de la testita en allá! ¡Fuego de Dios! ¡Gracias Jesús! ¡Sale todo lo que tengas ahí! ¡Por ella! ¡Por su boca! ¡Sala! ¡Sale completo! ¡Completo! ¡Todos se vomitan! ¡Todos! ¡Todos se vomitan! ¡Y sale de ella! ¡Sale de ella! ¡Todos! ¡Completo! ¡Gracias Jesús! ¡Solver! ¡Spiritu! ¡Ahora! 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 Sobre. Andalga. Quema en fin de ruta ahora. Cuenta. Buena. Sobre. Ba, 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 ba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!